La emergencia sanitaria y la crisis económica derivadas de la contingencia por el coronavirus nos obliga a asumir un mayor compromiso y cumplir nuestra responsabilidad como diputados. Aún estamos a tiempo de emprender acciones legislativas para enfrentar esta pandemia, expresó la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado. La emergencia sanitaria obliga a las autoridades a actuar con mayor energía. Aquí no tienen lugar los pretextos ni las excusas, por lo que hizo un llamado a sus compañeros a recapacitar, a pensar que las acciones como la de reorientar recursos para la compra de insumos, equipos médicos, apoyo alimentario y recuperación económica pueden hacer la diferencia en esta contingencia. Con la declaración de la fase 3 de la contingencia sanitaria por coronavirus, se refuerza la oportunidad de que cada sector de la población cumpla con su responsabilidad para enfrentar esta pandemia.